Lo que inició a las 9 de la mañana con una desganguelada manifestación en la Glorieta Cuauhtémoc, que parecía no reunir a más de 30 personas, se fue fortaleciendo durante dos horas hasta concentrarse en el lugar cerca de 300 manifestantes que gritaban a coro consignas contra los migrantes centroamericanos. Algunos con insultos, otros en un tono más mesurado y con cierto razonamiento, afirmaban estar en contra de la llegada de la caravana migrante, sobre todo por la forma violenta en la que muchos de ellos ingresaron a México en el punto de acceso de Tapachula. Pero otros decían estar a favor de la migración ordenada y controlada, aunque todos repetían su desprecio a las cerca de 2.400 personas que hoy se encuentran albergadas en la unidad deportiva Benito Juárez. Entre los manifestantes se encontraban algunos servidores públicos, como el delegado municipal del Centro Genaro López, quien justificó su presencia por encontrarse supervisando que la manifestación no se saliera de control, aunque eso no evitó que pudiera manifestarse en contra de la caravana. ¿Qué hago hoy aquí? Pues es mi delegación, cuidando de la seguridad de los ciudadanos. Hoy anunciaron no una, sino dos marchas, y eran dos marchas contrares, y pues estamos aquí cuidando que todo se dé con seguridad, que todo se dé en orden. El alcalde dijo que en cierta forma él respaldaba que hubiera una marcha, que los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse en contra de la migración ilegal. No lo veo, y por lo que he platicado con ellos, como una marcha racista, no es en contra de un país, es en contra de que las autoridades federales hayan dejado entrar tantas personas en forma ilegal y no hayan definido su estatus migratorio hasta el día de hoy, y los tengamos que estar cuidando aquí en Tijuana. En esta protesta se fueron integrando centroamericanos, sobre todo algunos que a pesar de su origen, se dicen seguidores del presidente norteamericano Donald Trump, los cuales alentaban el desprecio hacia los centroamericanos, junto con algunos andieguinos. ¡Fuera el CNDH! ¡Muerto de hambre! ¡Fuera! Yo no los quiero aquí, pero no por otra razón, sino por la forma en que llegaron y entraron, no es racismo ni discriminación. Nosotros estamos en contra, ya no queremos más caravanas, ya tenemos mucho aquí, mucha delincuencia como para tener más gente a destruir aquí Tijuana. Malo para todo Tijuana, hay muchos estudiantes que cruzan la línea todos los días a la escuela, hay mucha gente como yo que cruzan todos los días a trabajar, y no puedo porque cruzar el cerrado de línea, porque yo estoy aquí, está completamente mal, yo estoy aquí ilegal y fui al trámite por este PP, pero es para eso. Casi a las 10.30 de la mañana, una activista promigrante, que se negó a identificarse, se presentó en la manifestación para tratar de defender a los integrantes de la caravana, lo que ocasionó que fuera empujada y jaloneada por la multitud, hasta que fue custodiada por la policía municipal. Eso no me importa, tenemos que hablar sobre la historia, yo sé, yo entiendo que ustedes están diciendo que están preocupados por las pandillas y todo eso, pero si están preocupados sobre que no hay suficientes recursos de las pandillas y todo eso, tenemos que pedir reparaciones de los Estados Unidos por toda la trauma histórica, toda la trauma colectiva que tenemos como pueblos en la ciudad. De esta forma, cerca de las 11 de la mañana, los antimigrantes tomaron la decisión de caminar hacia Palacio Municipal, pero debido a que la policía les cerró el acceso, se dirigieron a la unidad deportiva Benito Juárez, donde estaban albergados los migrantes, lo cual generó la movilización policíaca que resguardó las instalaciones para mantener a los manifestantes al margen, en una de las esquinas. Ahí hubieron momentos de tensión, sobre todo cuando los manifestantes llegaron a la esquina del albergue y se toparon con la presencia policíaca que les impedía el paso. Se registró la primera confrontación, a la cual le siguieron otros momentos en los que los manifestantes tiraban botellas de agua. Insultaban con palabras cada vez más subidas de tono. Comenzaron a agredir transeúntes que creían eran centroamericanos e incluso agredieron hasta repartidores de comida que buscaban atender pedidos en la zona acordonada, pues sostenían que no iban a permitir que les llevaran otro tipo de alimento más que el que les brinda el albergue. Poco a poco, los 300 manifestantes se fueron reduciendo hasta quedar unas cuantas escenas, violentos por su insistencia en atacar a quienes les parecía podría ser un blanco, incluyendo un periodista enviado del Arlo de México, mientras que en el bando migrante, casi a escondidas comenzaron a salirse del albergue debido a que algunas personas les llevaban alimentos, como el caso de una periodista extranjera que junto a un norteamericano prepararon unos sándwiches que fueron aprovechados por los migrantes que rápidamente tomaron y engulleron. Es feo, no es bueno. Podría ser entendible como un residente local, se puede enojar, pero la manera en que están reaccionando de manera violenta es desafortunado. Y se ve mucha gente con pancartas de Trump. Y creo que se dejaron llevar por lo que sucede en Estados Unidos, el racismo y el miedo a los demás. Los centroamericanos se formaban esperando comida regalada de un grupo de personas que también llegó a donárselas, contrario a los videos que tanto se han comentado sobre su negativa a comer frijoles. Mientras los elementos policíacos les impedían salir del albergue o alejarse de la zona para resguardar su seguridad, aunque ellos solo querían salir a comprar alimento, pues indican que el municipio solo les ofrece una comida al día y muchos de ellos no tenían ni agua para darle a sus niños. Con imágenes de Jorge Nieto, reportó en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.